Está la vida de Boris, allá en la gloria sea del Señor, levanta la mano, Dios me bendiga a Boris, le damos un fuerte aplauso a Boris en esta noche, por estar con nosotros a su otra campaña, está Dermis, a Marquina, gloria a Dios, aleluya, levanta la mano Dermis, Dios te bendiga Dermis, gloria sea del Señor, está Adelie, Marquina, está Adelie, Marquinas, Natalia, ¿siento bien lo que digo? Ahí está Marquina, gloria a Dios, Amel, Josari, gloria a Dios, Elizabeth, de Elizabeth y un día, gloria sea del Señor, ya está diciendo el Señor a Elizabeth, gloria a Dios. Le damos la bienvenida a él, Dios le bendiga grandemente, amén, él es parte de la familia de nuestros amados hermanos que estoy, gloria sea del Señor, está también aquí, su amado dijo, gloria a Dios, con su amada esposa y sus hijos, Dios le bendiga grande y poderosamente, gloria a Dios, también está con nosotros, también Jorge Baltonado, gloria a Dios, aleluya, adentro. Le bendiga grandemente, gloria a Dios, gloria a Dios, y no solamente el amor, sino que tenemos una gran, una gran sorpresa de esta noche porque nos visita también, María, no está María, no puede llegar María esta noche, gloria a Dios. Pero, yo no sé si yo viví en verdad, está la mamá, está la mamá, gloria sea del Señor, y allá está la mamá de Rosa, está la mamá de Jorge, está la mamá de Juan de Rosa, gloria a Dios, le bendiga, gloria a Dios, le bendiga grandemente, gloria sea del Señor, le bendiga a Dios, gloria sea del Señor, que hace posible que esta noche que estemos aquí para disfrutar este camino, gloria sea del Señor, gloria a Dios. Así como desde esta noche vamos a cantar una canción más, gloria sea nuestro Dios Todopoderoso, nosotros le cantamos a Dios con todo nuestro corazón, aleluya, porque Él ha hecho cosas maravillosas en nuestro corazón. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Jesús. Si ustedes las hablan de la canción, le doy la compañía. Gracias, Jesús. La ilusión oscuritará y tiembla ante su voz, y tiembla ante su voz. Guadirá, que eres Señor, cantaré, guadirá, que eres Señor, y todo lo verás, guadirá, guadirá, que eres Señor. Él es el dolor de mí, recibirá, que eres Señor, la tierra de Dios, la tierra de Dios, amén. La ilusión oscuritará y tiembla ante su voz, y tiembla ante su voz. La ilusión oscuritará y tiembla ante su voz, y tiembla ante su voz, y tiembla ante su voz. La ilusión oscuritará y tiembla ante su voz, y tiembla ante su voz, y tiembla ante su voz. La ilusión oscuritará y tiembla ante su voz, y tiembla ante su voz. La ilusión oscuritará y tiembla ante su voz. La ilusión oscuritará y tiembla ante su voz, y tiembla ante su voz. La ilusión oscuritará y tiembla ante su voz, y tiembla ante su voz. Amén. La ilusión oscuritará y tiembla ante su voz. Amén. Y tiembla ante su voz. Amén. 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 Amén.